Motomami ya existía como el nombre de la empresa familiar. Rosalía siempre ha contado que su madre fue la Motomami ouji. Está todo muy pensado porque incluso el uso de una palabra en concreto u otra casi nunca es casual. La manera como suena su voz cuando las pronuncia es lo que ella quiere que sea en ese momento la canción. Bueno, hola Marta. Hola. Bienvenido a El Universo. Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar recibiendo así como las primeras sensaciones que está generando el libro. Y bueno, muy contenta de estar aquí. Qué guay. Yo todavía, bueno, para quien no la conozca, una breve introducción. Marta Sely Cruz, periodista musical, con otra trayectoria, directora de Radio Primavera Sound. Sí, de Primavera aún no. Todavía no. De Radio Primavera Sound. Y viene a presentarnos Rosalía, de la A a la Z, una biografía en 100 palabras del artista, que está súper guay. Tanto el libro, diseño, la idea, todo. Entonces, lo primero es contar, ¿qué nos puedes contar un poco para que la gente sepa qué es esto del alfabeto? Pues bueno, digamos que a partir de ABCDFG, de este interludio que hay en Motomami, se nos ocurre que estaría bien partir de esta idea para escribir un libro sobre Rosalía. Y porque además era muy buen momento, porque estamos en este momento de impas, después de que terminase la gira de Motomami. Sabemos que ella está creando, que está trabajando en el estudio. Además, van saliendo colaboraciones en cuentagotas. Es decir, que sabemos que está viva, está bien, pero que está trabajando. Y creíamos que era muy interesante en este momento, en el cual más o menos han pasado 10 años desde que empezamos a encontrar rastros de Rosalía en su trayectoria, cuando antes de Los Ángeles, pero que ya había ido cantando en formaciones o en espectáculos, pues que parecía que era un buen momento para recoger todo lo que había sucedido hasta ahora y presentarlo en este formato inspirado en ABCDFG y que a la vez incluyese también estas palabras que muchos de los fans de Rosalía hemos necesitado un diccionario o una búsqueda en internet para saber qué significaban estos americanismos, estas palabras de argot dominicano. Chucky. Esa es una palabra que me enseñó un amigo de República Dominicana. Por ejemplo, o a lo mejor también algunas palabras del calor, como sacáis, que a lo mejor cuando lo escuchamos en Que no salga la luna, pues al principio había gente que no sabía qué eran. Y pues aquí está. Yo justamente, para documentar un poco más, me salió un corte de Jorge Drexler hablando de Rosalía y de lenguaje y de cómo deseparadas malamente. O sea, como al principio fue un shock, pero que luego no podía salir de ese mundo y que se obsesionó. Te pasó un poco también igual. Yo cuando lo escuché la primera vez me desconcertó mucho el disco. En el mejor sentido, en el sentido de que no me esperaba que el lenguaje tuviera ese peso. Bueno, digamos que el libro también busca utilizar un poco estas palabras. O sea, yo me contamino un poco de este léxico específico que ella usa. Y ahora no puedo parar. O sea, te voy a estar soltando rosaliadas a lo largo de la conversación. Me encanta. Ojo, y es que me parece como muy curioso decir, no sé, como por una parte ha habido gente que cuando ves los lenguajes, es como, ¿esto qué he dicho? Esto no sé qué. Incluso depende de gente como, esto es como más infantil, no sé cuánto. Luego empiezas a analizar y es como tu vida siguiendo a Rosalía hace tantos años, como es tanto el trabajo de creación, de investigación para hacer estas palabras que parece como cosas raras, pero como gustan a todos, es muy, muy, muy potente. Es que está todo muy pensado porque incluso si hay palabras que a lo mejor puedan parecer más triviales, a lo mejor están puestas porque la manera como suena su voz cuando las pronuncia es lo que ella quiere que sea en ese momento la canción. Es decir, que incluso las palabras que puede utilizar de una manera más inconexa, más como un juego, están pensadas para que quizá no por su significado, pero sí por su sonoridad. Por supuesto, ella es una artista que, aparte de ser muy creativa, también es una artista muy cerebral. Es decir, por supuesto, hay un elemento de instinto que está allí, pero ella es alguien que piensa mucho las cosas y entonces el uso de una palabra en concreto u otra casi nunca es casual. Qué bueno. La verdad es que sí. Yo, bueno, la biografía es como biografía no oficial. Yo tenía que aguantarme la pregunta, pero no me la puedo guardar. Lo ha leído Rosalía, la ha hablado, ha habido conversación. ¿Qué opina? Ha sido un proyecto que ha estado liderado por Libros Cúpula y ha sido un proceso de recoger lo que Rosalía ha ido diciendo a lo largo de estos años, ya sea a otros medios o incluso a mí cuando la entrevisté en 2016 y todo lo que ha ido diciendo. En redes, que realmente también se expresa mucho por ahí. Sí, pero más allá de esto, no veo nada más. Jolín, nada, yo tengo ganas de saber, yo quiero saber ese feedback ya de repente, porque también es como para gente que, o sea, no sé cómo por empezar, si quieres comentar como alguna cosa, es como vamos de la A a la Z, hay diferentes palabras, diferentes palabras dentro de Rosalía, pero que también son ya no solo palabras, sino también referencias. Como por ejemplo, ya me ha apuntado de la relación de Saoco con Dado Yanqui o con lo de Conaltura y el Diciero Dominicano. Hay como muchas cosas que vas comentando. ¿Hay alguna así que te haya gustado más referencia cuando te puedas investigar o que nos puedas contar para que la gente lo sepa? Pues a mí me encanta que, por ejemplo, que es súper evidente el vínculo de Saoco con la canción de Wisin y Daddy Yanqui del mismo nombre, pero que no es tan evidente, aunque bastante, el hecho que Bizcochito también sea una canción que referencia también a esa misma canción. De alguna manera es una crítica bastante evidente a cómo se trata a la mujer en Saoco, ¿no? Es decir, esa mujer es un bizcochito, es algo que se puede morder, que se puede consumir, que se puede disfrutar y en cambio Rosalía no es nada de eso. Si acaso ella se lo guisa y se lo come y no es el bizcochito de nadie. Sí, le da la vuelta totalmente. Exacto. Justamente de eso también me he apuntado porque me parece interesante que Rosalía, que no es una persona que a priori se posicione mucho a nivel político-social, tanto en redes o canciones, pero sí que se dejan como esos detalles en alguna cosa. En el feminismo se ve mucho más claro. Igual en esta canción, no sé si hay algún detalle más que hayas podido haber dicho, ostras, Rosalía aquí ha dejado gotitas que igual la gente no las ha visto. Pues a ver, deja que piense porque la respuesta es que sí, pero déjame ahora un momento que esté así como pensando. Bueno, déjame que te vaya un poco por otro lado. A ver, digamos que a mí particularmente me gusta que los artistas se posicionen, pero que lo hagan con su obra. Es decir, no necesariamente tienes que posicionarte a través de redes sociales o a través de cualquier otra plataforma si puedes hacerlo con tu arte. Y creo que alguien como Rosalía, que con su obra demuestra tener una agencia, demuestra tener que ella es quien toma las propias decisiones, aunque estas decisiones a veces puedan ser elegir una persona de su equipo para que tome ciertas decisiones. Digamos que esto da un ejemplo de agencia por parte de las mujeres que creo que es algo que es muy evidente y que no hace falta ir a buscar una verbalización más evidente de su feminismo. Ella se ha pronunciado muchísimo, por ejemplo, sobre la importancia de visibilizar su rol como productora, precisamente porque el rol de productora ha sido tradicionalmente muy invisibilizado para las mujeres. Ella, por ejemplo, cuando recibe el premio de Billboard a la productora del año, que es la primera en recibirlo y que sea ella la primera en recibirlo, dice mucho, pero también dice mucho del momento en el que estamos. Es decir, hemos tenido que llegar a la década de los 20 del siglo XXI para que se premie a una mujer como productora. Y ella también ha defendido mucho, por ejemplo, se ha pronunciado en entrevistas el rol de productora de Bjork o de Lauryn Hill. Es decir, que ella obra, hace práctica el feminismo y luego en esta dimensión como productora sí que es muy verbal. Claro, totalmente. Es como todo. De hecho, no creo que fue que también he reivindicado esa faceta de productora dentro de la música, ¿sabes? Dentro de decir, oye, hago esto, esto, pero también soy la productora y no en una producción pequeñita. Es que yo es algo que he querido, en lo que he querido insistir muchísimo en el libro, que, o sea, Rosalía sobre todo tiene dos instrumentos principales. Uno es la voz y el otro es el estudio. Ya con el tiempo dije, ok, uno se puede comunicar con la música. Con la música. Ella cuando plantea una canción la plantea con su sonido y digamos que el hecho de que acredite a otros productores y que a veces pueden ser muchos productores es porque recoge una declaración en el libro que justo lo dice, ¿no? Que ella acreditará a cualquier persona que haya hecho una aportación en una canción por pequeña que sea. Y esto a veces acaba resultando en una lista de créditos larguísimos que, pues si hay alguien que no conoce la obra de Rosalía puede pensar que es al revés, que la aportación que es pequeña es la suya, cuando es exactamente lo contrario. Cuando ella simplemente quiere ser honesta y transparente con esta idea de la música como un trabajo colectivo. Qué guay. No, no, totalmente. Eso me parece un detallazo de la leche. Y, pues mira, justamente de esta cosa de producción tenía punta también de, por ejemplo, de Saoko, cosas así, detalles para que la gente vea un poco por dónde va el libro. Que también cuentas que Rosalía quería unir en esa canción el jazz con el reggaetón. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. En plan, que la gente no se debata entre un género u otro. Porque en su cabeza es lo más natural del mundo. O sea, en general lo ves, mucha gente dice, madre mía, esto parece que hay que enfrentar y es como, lo ha intentado juntar. O sea, busca esas cosas también en ese tipo de canciones. Exacto. Y luego funciona perfectamente porque, pues, ella va más allá que el resto. Y entonces, pues, para muchos, que además el reggaetón ha sido un género que polariza un montón. O sea, hay una parte, o sea, por un lado es un género muy popular y por el otro es un género también muy impopular. Es decir, que de alguna manera ha generado como mucha animadversión. También en parte porque hay algunas letras que son, pues, machistas y que, pues, tienen una... Seguramente, pues, muchas veces bailamos canciones con las que igual la letra nos genera un poco de contradicción, ¿no? Total. Pero la capacidad que tiene ella de unir géneros distintos, pues, en este caso, eso, un género que, digamos, que está considerado como alta cultura, como el jazz. A pesar de que esto no siempre ha sido así. O sea, el jazz al principio no es alta cultura, pero estamos en un momento que el jazz es música clásica, ¿no? Es música clásica norteamericana o música clásica afroamericana, pero es música clásica. Y el reggaetón, que, pues, es una música que sale de la periferia, que sale del sur, que es urbana, que, digamos, que está demonizada, tiene como esta cosa de ser convertida como enemigo público número uno por parte de cierta opinión bienpensante. Y, entonces, ella, el hecho de unir estos dos mundos y que, encima, el resultado sea musicalmente tan interesante, pues, hay mucha ideología aquí detrás. Además, lo que te decía antes, que es como, es a través de su obra que ella volca su ideología y, luego, mucha calidad y mucha imaginación. Total. Yo, por ejemplo, aquí esto, y mira, con todo este trabajo que estamos hablando y, sobre todo, que estás defendiendo y todo lo que se hace, más allá de qué gusto, ¿no? En plan, cuando ves todo este trabajo, ¿cómo alguien puede seguir pensando que es un producto de marketing? Y tú haces una reflexión buena en el libro que es como, hablas de la multinacional discográfica que no va a apostar por alguien al que no le vea un futuro, un retorno, pero que por ella es como, hay talento, hay visión y por eso se apuesta. Exacto. Y me gusta mucho esa reflexión de cómo lo hace. O sea, que eso se ve que lo has estudiado claramente. Es que, a ver, la industria de la música, como su nombre indica, es una industria. Y, por supuesto, cuando una multinacional decide apostar una gran cantidad de dinero para promocionar a un artista es porque no lo hace por beneficencia, no lo hace por amor a la cultura, lo hace porque considera que va a recuperar esta inversión. Y entonces, pues, Rosalía, que ella tiene una ambición y que necesita para llevar su proyecto artístico allí donde lo quiere llevar, pues necesita el apoyo económico importante, pues, oye, mientras ella pueda tener la libertad que continúa demostrando en cada proyecto que tiene, pues adelante. Pero luego también, digamos que creo que parece, forma parte de una visión muy antigua de lo que es la música, no entender que un proyecto artístico ahora no son solamente las canciones, sino que son las canciones, cómo se presentan las canciones, cómo se lanzan los videoclips, si hay una estrategia en redes sociales detrás, como estamos viendo estos días con el lanzamiento de la colaboración con Ralf y Chú. Es decir, si hay alguien que no acaba de entender que la música es todo esto hoy en día, pues, bueno, entonces, digamos que tienen un problema. Sí, que no saben cómo funciona totalmente. Justamente, justamente con esto es como me lleva también a la de, vamos a, por ejemplo, a la F, de, bueno, de Rosalía y el flamenco y de sus orígenes. Realmente es como la gente sigue pensando en la Rosalía y los orígenes. Es uno, ¿cómo ha habido todo ese cambio? O sea, ¿qué queda el flamenco en Rosalía? Pero luego también te quería preguntar que qué es, porque hablas mucho de esa formación musical y académica de ella, porque es muy importante también. No, que cuando tenía 13 años descubrí el flamenco, eso fue un antes y un después. Y el flamenco es mi cimiento, pero intento ser muy libre también haciendo música. Es que, claro, todo eso continúa allí. O sea, ella es una artista con formación académica. Digamos que aquí también a veces me da la sensación que se olvida de lo preparados que muchos de los músicos hoy en día están, ¿no? Que digamos que hay como una cierta visión como muy roquista aún de la música, de, bueno, de estos artistas autodidactas y no hay ningún problema con esto. Pero recordemos que Rosalía es una artista que se ha formado muchísimo y que, bueno, que su formación reglada está especializada en el flamenco. En el Bajo Bragat hay mucho flamenco, hay mucha cultura flamenca, mucha cultura andaluza. Entonces, mis amigos en la calle escuchaban este tipo de música. Me acuerdo de salir del instituto y con la gente con la que yo iba, con la gente con la que paraba, pues escuchaba eso. Y se escuchaba Camarón y lo descubrí, a partir de ahí no lo he dejado. Lo único que yo creo que continúa habiendo mucho de flamenco en lo que continúa haciendo, ¿no? En el tipo de vocalizaciones que hace. Aparte de entroncar con el R&B, entroncan con los melismas del flamenco. Seguramente, porque es que si nos vamos musicológicamente atrás, las músicas tienen una raíz común, ¿no? También, al final, las músicas populares tienen raíces comunes. Lo que pasa es que nosotros llegamos aquí, acabamos de llegar y parece que no nos acordemos de dónde vienen las cosas. Pero yo creo que ella, con esta manera que tiene de trabajar, de ir sumando bagaje, de ella ir añadiendo más y más inspiraciones, más y más conocimiento a todo lo que hace, continúa habiendo con lo que venía. Lo único que, a lo mejor, está más sutil o a lo mejor está en una pequeña influencia. Y bueno, luego están, por ejemplo, también de manera más evidente, como en bulerías, por ejemplo, en Motomami. Totalmente. Yo justo me vine un poco a la cabeza que esta mañana justo han pasado por aquí Carolina Durante para hablar también de su nuevo disco y todo eso, y también de esos pequeños cambios que se están viendo y al final es evolucionar también dentro de tu estilo. Vas metiendo, sigues teniendo cosas antiguas, pero también te apetece cambiar, probar cosas nuevas, tendencias, ¿no? Sí. A ver, yo creo que hay dos tipos de artistas. Que hay artistas que encuentran su sonido y que a partir de ahí entonces lo van perfeccionando, por decirlo de alguna manera, y hay otros artistas que necesitan ir mutando, ir transformándose. Yo no creo que sea casualidad que Rosalía utilizase la transformación como uno de los hilos conductores, como uno de los motivos principales de Motomami, pero no creo que sea algo que solo encontremos en Motomami. Digamos que creo que es una especie de declaración de intenciones y que continuaremos viendo cómo ella se va transformando a lo largo de su carrera. Y como público, pues también hay público a quien le gusta cuando encuentra un artista que este artista nunca cambie. Pero también hay otro tipo de públicos que precisamente lo que nos gusta es que los artistas crezcan, cambien, se contradigan y muten. Totalmente. Justo me ha recordado también una conversación de Raúl Cimas que decía eso como que valora también a la gente que no se mueve un centímetro de su baldosa. Dice, está toda la vida hasta ahí, hasta el final. Dices, ole por ellos, nos han movido toda la vida. Bailando salsa, moviendo los dos pies en la misma baldosa. Y ahora que has dicho lo de Motomami, una cosa que está en el libro que me gusta, es que no me acuerdo exactamente, como que el nombre de la agencia de management en 2019, o sea, te dejo que lo cuentes tú. Bueno, pues... Ya estaba ahí el nombre. Exacto. O sea, Motomami ya existía como el nombre de la empresa familiar con la cual, pues, Pilar, la madre de Rosalía, gestiona la carrera de su hija. Ya estaba ahí, pero bueno, Rosalía siempre ha contado que su madre fue la Motomami Oji, y que esta imagen de su madre como una mujer que es una empresaria, que además, pues, en su recuerdo es esta persona poderosa sobre una moto con una imagen que le transmite seguridad, que le transmite poder, para ella ha sido una gran influencia. Y luego, además, yo creo que también el hecho que... Me parece una decisión muy inteligente trabajar rodeada de personas que te quieren, que solo quieren lo mejor para ti. Sí, además, son lo válidas que han demostrado que son Pilar y Pili, ¿no? Porque además estamos, al final, en la industria musical, hemos visto tantas veces como artistas han sido seguramente no bien aconsejados, porque han sido aconsejados por personas que solo miraban por sus propios intereses y no por los intereses de los artistas. Y muchas veces también cuando alguien llega a una posición tal de poder, pues tiende a encontrarse rodeada de solo personas que te aplauden cualquier cosa que hagas. Y me da la sensación que Rosalía tiene mucha suerte y es muy inteligente de estar rodeada de personas que la quieren y que la mantienen anclada y con los pies en el suelo. Total, justamente tenía más o menos eso de la parte de la... Yo voy a hacer todo el rato también referencias al libro. Yo he venido aquí también a hablar de tu libro. He venido a hablar de tu libro, en este caso. En la F que hablas de que mala amante es la fama, tal, no sé qué, pero en el caso de Rosalía igual este entorno, igual esta familia, es lo que le hace que le mantenga un poco los pies en la tierra. Aunque obviamente es que tú ves las fotos Instagram, Rosalía, todo lo que la vida te está llevando por otro camino, pero aún así como que sigue teniendo un mensaje y también muy cercano, ¿no? No sé. Porque realmente da la sensación que a pesar de que la fama sea una condena que te paga la cena, que por supuesto tiene cosas buenas, al final yo creo que ella lo ha explicado muchas veces, que no es un fin para ella en sí mismo, sino algo que le permite hacer las cosas tal como las quiere hacer, pero que ella se pronuncia como una persona muy sencilla y luego la verdad es que la imagen que vemos de ella, no solo en la imagen oficial que ella da a conocer en sus redes sociales, sino también cuando la vemos a través de las redes de otros, cuando la vemos aceptando hacerse fotos con los fans, que empieza a adquirir unos niveles de absoluta locura, ¿no? Que parece que realmente no puede poner el pie en la calle sin estar rodeada de gente. Pero si ella se mantiene cuerda es porque realmente es muy genuino y es muy honesto esta idea de no estar aquí por la fama, sino si acaso la fama ayuda a poder hacer lo que ella quiere hacer con la música, que es comunicarse. Totalmente. Se me olvidó haber olvidado antes comentar una cosa que me ha gustado mucho, que lo comentabas en el... No sé dónde lo he dejado. Me parecía súper interesante. Jolín, de... Bueno, ah, sí. En ese trabajo de investigación de Rosalía, también de producción y de buscar y de tal, de cómo, tanto que busca, como en casetes antiguos, como en vídeos, como muchos vídeos visuales de internet, para tener alcantes, librerías electrónicas que trabajan de esto de productores que se han ido pasando como de generación en generación. ¿Cómo es eso? Que no me quería olvidar de ese detalle que me ha parecido muy guay. Bueno, o sea, realmente es una... Es una artista muy transmedia que utiliza todo lo que está a su alcance. O sea, al final ella aprende flamenco de su maestro, el chiqui de la línea. Y, por lo tanto, ahí hay una transmisión oral, que es, digamos, la manera como tradicionalmente se transmite el flamenco, pero también aprende más flamenco buscando cantes. Y estos cantes a veces los encuentra digitalizados en internet o a veces los encuentra en cintas que encuentra en el rastro, bueno, o en Alsancans, que es como se llama el rastro que tenemos en Barcelona. Pero luego también, por supuesto, es una artista que está sumamente conectada. Es una mujer joven del siglo XXI que está sumamente conectada y que además es una productora musical que está conectada con este universo de distintos músicos. Y ahí, claro, también hay mucha transmisión oral entre los músicos. Al final, yo no soy músico, pero me consta que entre los músicos ahí hablan un lenguaje propio, que es la música, precisamente. Y este trabajo en el estudio, pues invitando artistas como Lilus y Bert, o a veces hemos visto a Frank Ocean en el estudio con ella, porque les mantiene una relación de amistad. No sabemos si esto alguna vez llegará, pero seguramente que en estos encuentros, o sea, aquí está habiendo una transmisión. Por lo tanto, en este afán de comunicarse a través de la música, la comunicación es de ida y vuelta, es bidireccional y esta comunicación es oral o en este otro tipo de fuentes diversas que al final, si una cosa podemos hacer en este momento tan hiperconectado en el que vivimos, pues es esto. Es comunicarnos con personas que pueden estar cerca o pueden estar físicamente muy lejos, pero artísticamente o muy cerca en lo cultural. Y ella domina todas estas herramientas para hacerlo. Totalmente, la verdad que sí. Luego eso se acaba viendo en una parte también importante de Rosalía, que luego acaba también en el baile. Hay una parte de reflexión que me ha gustado, donde hablas de la discoteca como espacio de libertad, donde las clases trabajadoras han podido evadirse, rutinas alineantes, Nueva York a Barcelona, yo que sé, Valencia por la ruta al Bacalao. Total. También, ¿esto cómo se refleja también ahora en la actualidad? O sea, ¿se siguen encontrando estos reductos un poco de discotecas distintas más allá de las mainstream? Sí, o sea, es que es esto. O sea, el club es el espacio de libertad. Y es cierto que también en este momento en el que estamos hay mucha comercialización también de esta idea del club, que por lo tanto igual se ha desvirtuado un poco, esta idea del club como espacio de libertad. Pero continúan como siempre ha habido. O sea, cuando estos clubs a los que me refiero en el libro, cuando hablo de los inicios de la música house o los inicios de la cultura ball, que además son dos momentos en los cuales es donde se refugian personas que sufren discriminaciones en su existencia, los colectivos LGTBIQ+. Y seguro, o sea, claro que continúa habiendo estos espacios en los cuales el goce no está mercantilizado. Lo que pasa es que precisamente están escondidos y hay que tener acceso, o quien tiene que tener acceso a ello, ya los tiene. Sí, totalmente igual. Siempre existe toda la vida y cuando la gente va a ese sitio pues hay que buscarse otro, va apareciendo otro y va apareciendo otro más underground. Y hay que moviéndose para encontrar esos espacios seguros. Al final, o sea, es que no hay nada más propio de las personas en la historia del ser humano que buscar la búsqueda de escape. Y entonces, históricamente, esto se ha estado haciendo toda la vida. O sea, los romanos hacían las fiestas dionisíacas en las cuales rendían tributo a Baco, bebían vino y perdían los papeles. Y al final, esto es algo que es con natural en nuestra esencia. Y imagino que igual que siempre habrá habido gente que se ha rasgado las vestiduras ante estas situaciones, pero eso no quiere decir que no sea algo totalmente natural. Total. Yo ahora, hablando de espacios seguros, también, como te decía, no quería terminar sin hablar un poco de Ray Primera Sound, que me encanta. Y más allá de la música, cómo lo hacéis llegar, también esa línea editorial que tú llevas, ¿cómo se hace para gestionar esos tipos de programas distintos y no sé cómo gestionar ese talento? Más allá de tener buen ojo y buenos fichajes, ¿cómo se hace para llevarlo tan guay? Pues hay mucho de intuición de eso, de personas, de comunicadoras que te llaman la atención y que crees que tienen muchas cosas que decir y que tienes ganas de que puedan continuar diciéndolas y que, por lo tanto, necesitan medios para poder hacerlo. La sensación es que cuando arrancamos el proyecto de Radio Primavera Sound en 2019 había un panorama comunicativo que igual estaba un poco copado por un mismo tipo de voces, un tipo de voces muy masculinizadas y también de un perfil de edad un poco adulto y nuestra intención era dar voz a otro tipo de personas, dar voz a mujeres, a mujeres más jóvenes y la verdad es que viendo cinco años después la sensación es que ha cambiado un poco este panorama comunicativo, la verdad, y entonces me gustaría pensar que hemos contribuido a ello, que había un cambio que tenía que suceder, que desde diversos puntos había personas que empezamos a remar en esta dirección y que estamos en un momento comunicativamente más diverso y más interesante. La verdad es que sí, Jolín, y desde aquí la verdad es que yo soy muy fan y lo hemos comentado muchas veces, un poco también referente para nosotros y nosotras, en plan aquí en E, la verdad es que siempre nos ha gustado mucho. Y aún así, por ejemplo, también que cada vez estáis, eso llega más lejos, o sea, si hay directo que funciona un montón, los programas a la gente le gusta un montón y aún así siguen encontrando, siguen constando también patrocinadores y cosas así, ¿no? O sea, es como, está en un momento tan guay y sin embargo la gente sigue invirtiendo más en televisiones, etc. Total, pues es la pregunta que me hago yo cada día, la verdad. O sea, la sensación es que tenemos mucha audiencia y además tenemos una audiencia que es la audiencia que queremos que vaya a los conciertos, que vaya a los teatros, que compre los libros. Bueno, es que es la audiencia que lo hace, ¿no? Lo que pasa es que al final el capital está muchas veces en manos muy conservadoras y por lo tanto mi sensación es que cada vez hay más gente que se da cuenta de la importancia de este capital informativo, ¿no? De estos medios alternativos que están surgiendo pero que al final quien toma las decisiones lo que espera es encontrar, llegar a su despacho encontrarse el montón de periódicos y ver allí los anuncios correspondientes, ¿no? A pesar de que estamos en un momento de cambio de paradigma informativo y que cada vez estos montones de papel llegan a menos gente. Total, total, ¿no? Yo espero también que se den cuenta y pues bueno, ya que estamos en nuestros medios alternativos nosotros no hay nadie por encima somos los que somos es un equipo más pequeño y tal pues un buen espacio para hablar de Rosalía de la Alaceta entonces yo te quería decir que si querías utilizar esta cámara para invitar a la gente a leerlo o lo que quieras pues hacerlo sin problemas Pues mirando la cámara Sí, o lo que quieras o no si no quieres, ¿no? Pero bueno, este libro también Pues ojalá leáis Rosalía de la Alaceta ojalá os ayude a profundizar un poco más en el maravilloso universo creativo de este artista y ojalá pues os sirva también para igual encontrar alguna palabra que se os había pasado por alto pero también que podáis sentiros que estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Que es el lenguaje que Rosalía ha creado y que su comunidad ha abrazado y que vamos a seguir haciéndolo durante mucho tiempo ¡Qué guay! Pues nada, yo, Jolín, ya lo último que me da es volver a decirlo Rosalía de la Alaceta, Marta Selicru que nada, un placer tenerte aquí, Ené Muchas gracias ¡Eh!